Primero voy a aclarar que en mi carácter de ex-vocal y ex-presidenta de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del nivel primario, voy a acceder a este reportaje para informar a la docencia de Frías de que hoy, 4 de junio, están ejerciendo su derecho a elegir las autoridades del gobierno escolar, de las juntas de calificación de todos los niveles y del Tribunal de Disciplina. Esto está marcado en el Estatuto del Docente y también está marcado en la Constitución de la provincia que la junta debe estar integrada por docentes. Exactamente, es un derecho que está establecido en el Estatuto del Docente, en el artículo 5º y que es nuestra legislación escolar, nuestra Biblia diría yo, y la Constitución de la provincia también, en el artículo 80, donde está establecido la administración del sistema educativo provincial, está establecido de la conformación de las juntas de calificación y Tribunal de Disciplina, que tienen que estar integrados por 5 miembros, 3 elegidos democráticamente por los docentes y 2 designados por el Poder Ejecutivo Provincial. Se eligen vocales para los 4 niveles que hay, ¿verdad? Bueno, hoy se eligen 18 vocales para los 6 cuerpos colegiados del Consejo General de Educación, esto es, 3 vocales para el Consejo General de Educación, que son los que están en relación directa con presidencia del Consejo, 3 vocales para el Tribunal de Disciplina, que es uno solo para los 4 niveles, 3 vocales para la Junta de Nivel Inicial, 3 vocales para la Junta de Nivel Primario, 3 vocales para las Juntas de Nivel Secundarios y 3 vocales para las Juntas de Nivel Superior. En total, ¿cuántas listas están participando de la elección? En esta elección docente están participando 6 listas. ¿Quiénes son los docentes que tienen que votar y, Marga, ¿el voto es obligatorio? El voto es obligatorio y deben votar todos los docentes que están en actividad, titulares, interinos y suplentes. ¿Qué pasaría en el caso de un docente que tiene dos títulos, dos cargos, o que enseña en dos establecimientos educacionales o en dos niveles distintos, por ejemplo? Bien, los docentes que se desempeñan en distintos niveles deben votar en cada uno de los establecimientos. Para eso tienen un padrón general, en un establecimiento van a salir en el padrón general, en donde deben emitir el voto completo. Esto es de vocalía, tribunal y la Junta de Nivel. Y en los otros establecimientos van a votar en el padrón especial solamente la Junta de Nivel. El sistema de votación, usted nos decía fuera de aire que se utiliza un doble sobre. ¿Cómo es ese sistema? Sí, la verdad que esto es un sistema del doble sobre que para los docentes jóvenes es novedoso, pero esto está establecido en el Estatuto del Docente que en el artículo 71, y el estatuto tiene 52 años de vigencia, o sea que esto siempre se hizo así, en donde en el segundo sobre debe ir la firma del presidente de mesa, que en este caso es el director o director del establecimiento, de los fiscales y del votante. En este momento, por resolución ministerial número 33, se ha establecido que la firma del votante en el segundo sobre es optativa. Marga, ¿cuáles son los docentes que están exentos de votar? ¿Cuáles son los docentes que por alguna razón aquellos que están de licencia, ese tipo de permisos, están obligados a votar también? Bueno, los docentes que están en uso de licencia por razones de salud, es optativo su emisión del voto. Se vota en los establecimientos educacionales en el horario en que el establecimiento funciona, ¿verdad? Exactamente, se vota en los establecimientos escolares, en los horarios de funcionamiento de los mismos. Por último, Marga, ¿cómo se hace el recuento de votos? ¿Cómo es el sistema? Es igual que en una elección general, cuando los ciudadanos están acostumbrados a ir a votar, van a las urnas, votan, el colegio es el que hace el recuento, ¿cómo sería el escrutinio final para saber quiénes son los ganadores? Bueno, en el caso de las elecciones docentes, el único que tiene facultad de hacer el escrutinio es el Tribunal Electoral Docente. Por eso, en las escuelas solamente se vota, todo esto se envía en el sobrecubierta al Tribunal Electoral Docente, y en tandas de 50 escuelas se va realizando el escrutinio a nivel provincial, con la presencia de los apoderados de cada lista. Marga, muchas gracias, buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, y que deseo que los docentes desarrollen esta jornada cívica dentro de la política educativa provincial, con total normalidad, y que, bueno, ya que tienen el derecho, lo sepan ejercer con idoneidad y profesionalidad. Muchas gracias, señor Cerezo. Gracias. Gracias.